Me voy yo personalmente a delitos sexuales y violencia familiar, ponemos la denuncia ahí, la llevo a certificar, estoy al pendiente de que me den el certificado médico, pero también que me den el análisis psicológico de si la mujer con vulnerada y sus emociones, porque si la mujer tiene un daño emocional, entonces prosíguela a una orden de presentación. Pero como la orden de presentación es como las llamadas a misa, si quieres vas, pues entonces no va. Ahorita ya pasó la orden de presentación, ya se giró la orden de presentación, pero se tardan alrededor de dos semanas. Ahorita yo, que tuvimos esta reunión hoy, yo ya tuve un beneficio, porque yo ya le pedí a la directora de averiguaciones previas, la que estaba con nosotros presente, que si me podía dar seguimiento a ese tema, y me dijo, ahorita me estoy.